Hoy los niños de 1º A están trabajando. ¿Qué estamos trabajando, Carlos? ¿Cómo se llama lo que estamos trabajando? Una decena. Una decena, ¿verdad? Y Alfonso, en un paquetito de una decena, ¿cuántas unidades tenemos que meter? ¿Cuántos palillitos? 10. 10. ¿Cuántas decenas has hecho? Dos. Muy bien. A ver cómo va esta mesa. Equipo, ¿cómo vais? Bien. ¿Sí? ¿Te está gustando? A ver, Storm, ¿cuántas decenas has hecho? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Madre mía, un montón! ¿Brayan? ¿Brayan? ¿Cómo van esos paquetes? Bien. ¿Cuántos metes en un paquete? En una decena, ¿cuántos palillos estás metiendo, Braya? Cuatro. Diez. Diez, muy bien. Tengo una decena, pues pon una en la decena. La decena. Daria, a ver tu trabajo, enséñamelo. ¿Qué es lo que has hecho? He rodeado el uno. Porque es la que, la unidad de la decena. De la escena. Decena, muy bien. Daria, pónteme la mascarilla. A ver tú, ¿cómo lo has hecho, Daniela? Explícamelo. Enraviado, casi es porque son las decenas. Muy bien. ¡Gracias!